hola muy buenas tardes espero y estén teniendo un excelente día y yo aquí pues con otra nueva figura esta vez se trata del coritusaurus que salió una película de jurassic park 3 la verdad yo este dinosaurio no lo tenía ubicado en esta película tuve que ver algunas imágenes para poderlo distinguir ya que es muy parecido al parázaro locus pero bueno vamos a verlo un poquito más de cerca y aquí está el lobo de jurassic park 3 el dinosaurio en la imagen del dinosaurio y aquí pues también una imagen donde según se se ve aquí hay uno y otros dos vamos a ver si lo pueden distinguir realmente en la película era muy difícil de poderlo distinguir pero bueno aquí está otra imagen del parázaro locus y pues vamos a verlo aquí a simple vista pues se ve bien así que bueno vamos a sacarlo de su cajita y vamos a ver qué tal está y aquí ya lo tenemos fuera de su cajita y la verdad que otra figura más de excelente calidad para mi gusto creo que nuevamente matel volvió a dar en el clavo y sacó otra figura excelente sobre todos los colores hasta ahorita creo que en todos los dinosaurios la paleta de colores me han gustado bastante muy natural pareciera que si son animales naturales o sea me refiero que creo yo que realmente así pudieron ver haber sido los dinosaurios y pues nada vamos a checarla un poquito más de detalle bueno primero voy a levantar un poquito más la cámara más o menos para poderlo ver más de cercas o mejor y como pueden ver aquí está su ojito bien impreso que es lo que yo siempre checo aunque no siempre se puede porque creo que es lo lo peor donde pueden fallar y aquí ya lo tenemos con su boquita abierta y lo que me llama la atención es que este dinosaurio no tiene dientes no sé si el parásaro lo pus tampoco tenía ya que tanto este dinosaurio como el parásaro lo pusos pertenecen a la misma familia pues bueno vamos a ver un poquito más a detalle todo lo que se pueda distinguir ahí está la marca de jurassic park y pues vamos a cerrarle su boquita o hocico como le quieran llamar y pues nada bastante padre acá con este nuevo atalle para encontrarle acá su su punto centro así que bueno vamos a compararlo con el parásaro lo pusos que el parásaro lo pusos me quedó un poquito más inclinado hacia arriba y al principio se decía que probablemente iban a usar el mismo cuerpo y no es totalmente diferente tal vez las piernas si sean las mismas los brazos tal vez también no sé si los cansan a ver como que si se ven bastante parecidos el cuello no y la cola tampoco ya que la del coritosaurus es un poquito más larga vamos a ver si se pueden distinguir y si un poquito más larga bueno se ven geniales los dos así que nada antes de continuar quiero mostrarles algo aquí tengo otro parásaro lo pus y este lo quiero rifar así que por lo único que tienen que hacer es darle like y suscribirse a mis videos y bueno la noticia lo daré en el siguiente video de quien será el ganador pero pues en este video me gustaría que se suscribieran le dieran like y que comentaran de que parte de México son si es que son de México o de Centroamérica o de aquí de Estados Unidos así que ahí va a estar la clave voy a escoger algún estado de México o ciudad o de Centroamérica o de aquí de Estados Unidos así que lo único que tienen que hacer es suscribirse darle like y comentar de que parte de del continente americano son y pues bueno como les dije se trata del parásaro lo pus quiero hacer crecer mi canal y pues creo que es buena idea pues rifar rifar figuras de Jurassic Park así que bueno con esta quiero empezar así que pues nada sigamos con el video y bueno como ya tenemos aquí a estos dos vamos a compararlo con otro dinosaurio vamos a compararlo con otro herbívoro y es el Ankylosaurus nada mal el Paki vamos a compararlo con el Concavenator gran duelo así que el Cazador y y el Cazado y con el Gran Tiranosaurio Rex así que vamos a ponerlo aquí el Tiranosaurio Rex y aquí está y pues bueno eso sería todo vamos a poner a este aquí como la gran figura la gran estrella el día de hoy y vamos a poner otros dinosaurios acá y bueno pues eso sería todo no se olviden no se olviden de suscribirse y darle like y bueno pues hasta la próxima y y y y y y